Música Todos los días bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar A lo de tu... Bien amigos de Rabona, aquí estamos en Autódromo Roberto Mouras de La Plata Detrás nuestro está el box de Javier Funcia Nos vamos a arrimar, si me seguís Vamos a arrimarnos a ver con Javier Funcia A ver que lo vamos a encontrar esta mañana aquí ¿Cómo le va amigo de Mercedes? Buenos días ¿Cómo está? Perdón ¿Cómo está Javier? ¿Cómo te va? Bien, bien No, no pasa nada Bien, bien, contento Contento y esperando Nos enteramos que ganaste la serie Ganamos la serie ayer Y bueno, ahora largamos primero la final El auto anda re bien Y bueno, ahora hay que correr Y tratar de sumar los puntos que hacen necesario Para ver si podemos lograr el campeonato de esta carrera ¿Cómo está el resto? En comparación a tu auto El resto de los autos No, no, la categoría está muy linda Hay muy lindos autos, parejos Y bueno, eso hace que... Creo que va a ser una linda carrera No va a ser fácil Pero tenemos un buen auto Bueno, recién llegamos Pero hay muchos mercedinos, ¿sabías? Sí, sí, sí Estás arrancando mucha gente Bueno, eso es algo muy lindo Para un piloto de Mercedes Que lo haya acompañado la ciudad ¿Ya sumaste algunos puntitos con la serie? Sumamos unos puntitos más Y bueno, pero todavía falta ¿Y los que están detrás tuyos ¿Cómo salieron? Uno larga sexto, la final Y el otro larga 18 Así que dentro de todo estamos bastante cómodos Estamos bastante cómodos ¿Tranquilos? Tranquilos, tranquilos ¿La familia todavía? Todo bien, ya vinieron todos a acompañarnos Bueno, esperemos que sea una fiesta ¿El auto está listo? Listo, todo acomodadito y listo para... Y vestirse Nos vemos después Bueno, gracias Un abrazo a la gente de Mercedes Javier Funcia Recién llegadito nosotros aquí en Derrabona Señores, esta fue la presentación Ya hay ruido de motores En un rato nada más Vamos a estar con lo que es la carrera Y por supuesto con alguna otra nota Que podamos ir rescatando a la pasada Ya venimos Este programa es aupiciado por la siguiente empresa Nunca pensó que un banco tendría un producto para su microempresa Provincia Microempresas Creés en tu negocio Creemos en vos Bueno, ahí vamos, ya estamos acá A ver, permiso, permiso Esta es la señorita hija ¿Cómo le va? Buen día Una palabrita ¿Qué se siente que el papá pueda salir campeón? No, me pone contenta Porque es algo que a él le gusta mucho ¿Has trabajado hace todo el fin de semana que estás acá? No, yo vine hoy ¿Ah, viniste hoy? Sí, sí, sí Hay que hacer mucha fuerza, ¿no? Sí ¿Hay mucha gente en Mercedes? Hay mucha gente y de la familia también vinimos varios ¿Cómo es tu nombre? Mariana Bueno, muchas gracias Nada, nada La hija Javier Funcia Seguimos acá A ver, Perruelo Venga, venga, venga ¿Cómo estás? Jorgito Perruelo, ¿cómo le va? ¿Contento? Todo bien, Oscar Esperando acá a Javier, ¿cómo ando hoy? Todo bien ¿Sí? Muy bien ¿Un pronóstico? Y bueno, estamos esperando que sea campeón Ya ayer tuvo una buena clasifica Después la serie tuvo Bárbara La serie la anduvo muy bien Y sacó un segundo más rápido que la primera Así que la haga adelante De nada, tenemos todo para ganar Así que bueno, esperemos que nos ayude Bueno, ¿tuviste desde ayer? Desde la noche, de ayer Asado también hubo Asado, sí, todo Toda la previa Bueno ¿Nos vemos después de la carrera? Dale, dale, Oscar Nos vemos Seguimos en el box Acá, a ver, para, vení Vení, seguime, seguime Seguime, vamos a hablar con el asador Vení Bueno, ¿cómo le va? Un infaltable de Javier Funcia ¿Cómo anda? Bien ¿Contento? Sí Estoy contento y esperando ¿Cómo lo vea el flaco? Bien, tranquilo Tranquilo ¿Usted está de ayer acá? Sí, sí ¿También comió el asadito? Obviamente Obviamente Bueno, muchas gracias No, seguimos A ver, se me escapó la señora Bueno, tenemos más gente Bueno, en un ratito seguimos Y aquí lo encontramos a Carlos Sorzoli Chacista ¿Qué sos del equipo? ¿Qué podemos decir? Nada, somos amigos de Javier Por sobre todas las cosas Y bueno, tenemos Nos une esta misma pasión Entonces, como todos los chicos que estamos acá Un grupo de amigos Y que todos cumplen alguna función Y que las cosas están saliendo bárbaras Sí, por suerte No Es decir, más no podemos pedir Estamos muy contentos De, bueno De tener ¿Metiste mano en el auto? Todos 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 metemos mano Es decir, en todo el grupo En general ¿Te veo algo como emocionado? No, no Tranquilo Sí, estamos Si tenemos la Como todas las cosas Este La definición de un campeonato Pone Te carga de ciertos nervios O de cierta ansiedad Más que nada Pero bueno Es parte del juego Gracias Carlitos Y a seguir laburando Que tenemos que ganar Sí, esperemos Muchas gracias a todos Carlos Solzori Chacista De este equipo Ya seguimos Bien, estamos con Oscar López Que fue el organizador De esta combi Que nos trajo A los periodistas de Mercedes Para ver esto Que va a ser tal vez El campeonato para Funcia ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Sí, una emoción Que le tiramos a Carlos Selva Carlos enseguida Se aprendió Le gustó la movida esta Es un amigo Javier Hay que estar detrás De un piloto Como Javier Que es buena persona Buen corredor Buen mercedino Así que bueno Hicimos la movida Por Lucas Biglia A la movida Por Javier Está bien merecida Porque es un trabajador De automovilismo Bueno Vinimos unos cuantos Sabemos que Javier Larga primero ¿Qué se siente ahora que estamos acá? Medio como que pica, ¿no? Y sí Y sí Acá yo he participado también Con Alberto Haciendo muchas carreras Con el Toto de Chacaray En TC Y muchos lados Bueno, esto nos ha quedado La época De la infancia De lo que es la 500 millas Así que este ruidito De automovilismo Que tiene el TC Por eso es la categoría Más popular Y más importante De Argentina Y venir a ser casi de América Así que Estamos todos expectantes Un acompañamiento muy lindo Se ve mucho Mercedino Y Javier lo vemos Muy, muy confiado Bueno Falta una horita Nada más Para que largue la carrera Así que nos vamos a ir acomodando Vamos a ir charlando Y suerte Bueno, sí Agradezco también El acompañamiento de ustedes Para que este puesto Los mercedinos vean esto Que es una movida Tan importante El prestigio Y la trascendencia Que tiene esta categoría Para que un mercedino Este al tope Y bueno Y gracias a todos El acompañamiento Y bueno Y al señor intendente municipal Que nos escuchó Y nos acompañó Con esta propuesta Que tenemos para todos Gracias Oscar No, gracias a ustedes Oscar López Organizador De esta pequeña mini excursión Que hicimos a La Plata Aquí con Derrabona Que está en todos lados Ya venimos Y bien Aquí estamos Con los elementos Lindos Elementos Anda enfocándome Vamos a ver ¿Cómo le va a enseñar? ¿Cómo se llama? Guillermo, buen día Aquí estamos De autódromo Roberto Moro de La Plata Y bueno Los souvenirs ¿Cuánto vale una bombilla? 40 pesos 40 pesos De cualquier marca ¿La de Fora Mascara? No No Todo No hay distinción de marca ¿La gorrita? Las gorras van de 80 A 200 pesos ¿La remera? 150 180 pesos ¿La remera? ¿Bordadas son? Sí, están muy lindas Estampadas Van a tener que hacer defuncia Ahora que sale campeón 4.000 Bueno, haremos Bueno ¿Y esto qué son? A ver A mí enfocame acá Plaquetas ¿Cuánto valen? Portallaves 120 pesos 120 pesos ¿Los vasitos para la cerveza? 60 pesos Bueno Bastante económico Muchas gracias No, por nada Bueno Vamos, seguimos Nosotros vamos para El box de funcia Ahora vamos a subir Vamos a ver un poco Desde arriba Vamos a ir a Porque ya salieron autos A probar Así que Desde aquí Del autódromo Roberto Moura de La Plata Una nota simpática Ya volvemos Hola ¿Otro mercedino acá? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Vení, vení Arrimate, arrimate Bueno, Benjamín ¿Cómo andás? Bien, muy bien acá Bueno En la carrera ¿Y? ¿Qué pasa? Vinimos cuando Javier Salió campeón La última vez En el TC Buenaerense Y bueno Tenemos que estar hoy Acompañándolo Como tantos mercedinos Que hemos visto Y con una gran alegría Que un luchador Y un excelente piloto Un muy buen muchacho Con un grupo hermoso Que tiene de colaboradores Puede estar peleando Un campeonato Y de la manera Que lo está haciendo Porque Ganó la serie Y larga primero Al lado de adentro Y hizo el segundo tiempo A tres sesentésimas Que es como decir Salió primero Y ganó la serie Más rápida Larga primero Y le sobra Va a correr tranquilo La final Para ganar el campeonato Y bueno Muy merecido Muy merecido El título Si lo lleva Javier Porque es un luchador De tantos años Y él Que ganó siempre Con Chevrolet Quería ganar Alguna Con Fores Y bueno Hoy con el Forcito 27 Che ¿Qué te parece esto? Ah, muy lindo Bueno, sí La verdad Como también dijo Mi papá acá al lado Sí, acompañando a Javier Como lo hicimos también En esa época En el Época No fue hace mucho En el TC Buenarense Con el auto amarillo Muy recordado Y bueno, sí Hay que disfrutar También con todos los mercedinos Que vinimos Y bueno Esperemos que sea una linda carrera Y se lleva el campeonato Y se lleva el campeonato Para Mercedes Bueno, muchas gracias Y a disfrutar Bueno, suerte Suerte, gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno La familia San También presente Aquí en el autónomo Roberto Mouras de La Plata Bueno Ahora vamos a ver Si hacemos algunas tomas Desde arriba a la tribuna Así que ya venimos En Bringeri Tenemos una amplia gama De productos tecnológicos Productos para el hogar Y muebles Te esperamos Con las mejores opciones De precios al contado Y una variada financiación Con crédito personal Y todas las tarjetas de crédito Con más de 45 años En el mercado De electrodomésticos Ofreciendo un sistema De apertura De cuenta inmediata Y entrega a domicilio Sin cargo Bringeri Nos une la confianza ¿Por qué tu coche Necesita un polarizado? Mejora la apariencia Aumenta la seguridad Reduce el esplendor Solo lleva los BAM BAM polarizados Además Laminados de seguridad Grabados de cristales Alarmas Y mucho más BAM BAM polarizados En la calle 35 Esquina 2 Baby It might seem crazy What I'm about to say Sunshine she's here You can take a break I'm a hot air balloon That could go to space With the air Like I don't truth Because I'm happy Clap along If you know What happiness is You Bring me down ¿Necesitas una organización Para cuidar tus bienes? Poleschi Seguros Te brinda las mejores coberturas Seguros generales De vivienda Personales del automotor ART Motos Integrales de comercio Con las mejores compañías Además Asesoramiento legal Asistencia al viajero Y excelentes formas de pago Acercate a avenida 29 891 O www.bolechiseguros.com Y dorme tranquilo Organización Bolechi Seguros Loco por todo Pizza libre Increíbles promociones 35 variedades Consulta por cumpleaños Despedidas Y agasajos Loco por todo En 27 Esquina 20 Agencia oficial El Tate Todos los juegos De azar Y también Grandes premios Con las boletas No ganadoras Todos los meses Agencia El Tate Siempre te da Otra oportunidad Para ganar En calle 24 Y 37 En estos años De gestión Comprometida Y responsable Se hacen eco A través del deporte Con la realización Del Rally Federal La llegada De la prueba Ciclística Doble Bragado La Maratón O Marwisi Y el criterium De apertura Que convocan A los mejores En cada una De sus especialidades En todo este tiempo Que llevamos trabajando Junto a los vecinos De la ciudad Hemos logrado Transformar a Mercedes En una ciudad Radiante Con mucho para dar Y convertirla En una muy buena opción Para aquellas personas Que desean visitarla Y disfrutar De sus atracciones ¡Gracias! Oxy Mercedes Ferretería Industrial Bulonería en general Y de acero inoxidable Todo para obras Y casas de familia Prodelín Productos Y artículos Para la higiene Empresaria Domiciliaria Y hospitalaria Calle 26 Número 951 Esquina 39 Teléfono 423 664 Prodelín Protege tu salud Alumetal Aberturas Aberturas de aluminio En general Estándar Y a medida Y de alta prestación En calle 30 Número 219 Entre 9 y 11 Teléfono 434 480 Bar y confitería El Cabildo Tu lugar de encuentro Bueno, aquí estamos viendo La primera vuelta De esta categoría Está Bueno Todavía no está corriendo Javier Puncia Pero Ya estamos instalados En las tribunas Estamos instalados En las tribunas Acá en el autódromo Roberto Muro de Plata Que no hay gran cantidad De público Esta es una categoría Que normalmente No tiene tanta cantidad De público Como el turismo Carretera Pero si Es un autódromo Muy bonito Muy lindo Para poder ver Desde acá Podemos ver En esta categoría En esta categoría En esta categoría preliminar A la alargada De Javier Funcia Ahí está Ahí está Larga Primero En la primera fila De esta categoría Que vamos a estar viendo En todo momento Vamos a tener una transmisión Completa De lo que es La final Del turismo 4000 Que aún restan Que aún restan Un par de carreras Pero que de todas maneras Hoy el flaco Javier Funcia De Mercedes Puede coronarse Como campeón Seguímelo Por favor Allá Buscame el zoom Allá Ya están saliendo Los coches Ahí vemos Que van saliendo Más autos En una categoría Que tiene un nutrido Grupo de automóviles De competidores El flaco Funcia Va por allá Lo veo Me parece Está por allá 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 va Bueno Allá atrás Creo que El que viene Allá atrás Es Javier Funcia Este que va pasando Ahora no Son una buena cantidad De autos Creo que debe haber Alrededor de 30 30 y pico De autos En la categoría Javier está Dando la curva Allá atrás En la recta opuesta Que viene A esta Mini Chicana Que tenemos Aquí en el Roberto Mouras Ya van enfilando Algunos Por la Por la calle Ahí está Ahí lo tenemos De frente Arringando con el zoom Ahí va Javier Funcia Me parece que es ese Por allá Lo tenemos La recta opuesta A la recta principal De la largada Aquí en el Roberto Mouras De La Plata Nosotros seguimos Con Derrabona Hola Otro mercedino Don Juve ¿Cómo anda? Enfocamelo Que es otro mercedino Ahí Don Juve De remera celeste Lo tenemos Bien Ahí van llegando Ahí vienen llegando Se va poblando De gente Lo que va a ser La final De este campeonato Todavía falta en carrera Ya lo dije Ahí tenemos Se van encolumnando En la grilla De partida Allá viene En los primeros lugares Seguramente Bueno Y después lo tendremos En la largada La final Que es a 14 vueltas Vamos a estar palpitando Todo lo que ocurra Aquí en el autódromo Ciudad De La Plata Bien amigos De Rabona Aquí estamos Ya Están formados Para la largada En el autódromo Roberto Moro De La Plata En primer lugar Está el flaco Funcia Del lado derecho Que de aquí Casi que no se ve Pero larga Del lado De la cuerda En primer lugar Ganó la serie Del día de ayer Hizo el segundo Mejor tiempo Y están todos Los competidores Ahí vemos Toda la grilla Una linda grilla De largada Una grilla De partida Vemos ahí La camioneta De sanidad También de médica Y ahí están Todos los autos Ya se empiezan A desplegar Las banderas Se empieza A mover Y estamos esperando Que se venga La vuelta previa La vuelta previa Enfocámela Ahí abajo A ver Ahí está ¿Ve? Bueno Ahí ve todo De acá en la viña El señor ¿Eh? Las stomp Están Tenemos Bueno Las chicas de casco Que andan con casco Las chicas Y tatuaje Bueno Seguimos con la carrera Diego Se había entusiasmado El camarógrafo Bueno Ahí vemos Golondrina Que se cruzan Ya se va la gente Mirá Firmame Que se va la gente Se va la gente Se va a largar Se viene la vuelta previa Se está yendo la gente Se viene la vuelta previa Todos los autos Ya están encolumnados Mirá Mirá la hinchada Ahí la bandera Bueno Estamos Palpitando Allá Tenemos humo También Humo De color azul Es muy probable Que tenga que ver Que algo confuncia ¿Eh? La gente Se está disipando Ya se va a largar En cualquier momento Ahora humo blanco También Bueno Los colores de Argentina Por supuesto Banderas de Ford Banderas de Chevrolet Mirá Todo junto Acá no hay problema Las barras Se juntan Comen juntos Charlan juntos Todos juntos Bueno Y esto es lo que está ocurriendo Hoy domingo Aquí en el autódromo Roberto Mura De La Plata Final del turismo 4.000 Enfocámelo Allá se ve Mirá adelante todo Allá adelante Está la banderita Bueno Ahí van a Van a largar La vuelta previa Ahora Todo el mundo Se retira Es lindo autódromo Para mirar Ahí tenemos Tenemos La grilla de partida Bueno Ahí arranca La vuelta previa Ahí arranca Funcia Seguímelo Seguímelo Toda la vuelta Vamos a seguir Con Funcia En toda la vuelta Salen todos Los corredores El TC 4.000 Argentino Que lo puede ver Campeón Al flaco Javier Funcia De Mercedes Ahí van Rumbo a la primera curva Al Curbón Donde Javier Deberá mantener La primera posición Aunque no es necesario Que salga primero Que gane la carrera Para ser campeón Vemos Aquí llega La señora También Se van por el Curbón Buscando El retome Hacia lo que es La recta opuesta Nosotros estamos aquí Muy cómodamente En la tribuna Muy bien Allá A la distancia Estamos viendo Los autos Se van Encaminando A la alargada Vamos a ver Si le podemos También tomar Una foto A Javier Ahora cuando pase Que ahora Lo va a hacer Despacio Entonces Porque se van A ir encolumnando Esta es la vuelta Previa Un parque automotor Importante Para el 4.000 Para el 4.000 argentino Tenemos 2, 4, 6, 8 Más de 20 25 autos Para esta final En el Roberto Moura En un día Que está lindo Queriéndose Como nublar De a ratos Y de a ratos No Mucha golondrina Mucha golondrina Andan por aquí A pesar del ruido De los motores Pero de todas maneras La gente se ha hecho presente Parecería que hay poca gente Pero en realidad En realidad Hay un buen número Porque es muy grande Todo esto Entonces Ocurre que Parecería que es menor Ahí vienen Enfocando ya Para la curva chica Para ir a la recta Cortita opuesta Y después Si ya Meterse en la Línea de largada Ahí viene el flaco Javier Funzi Adelante Ahí me lo agarrás Bien con el zoom Bien Ahí viene el flaco Javier Funzi Que lindo que es Verlo adelante Che Vamos Ahí el número 27 El Falco Tiene un Chevrolet Ya se están poniendo A la par Estamos en el retome De la corta recta Opuesta Paralela Sería a la recta Principal En cualquier momento Y faltan minutos Nada más Para que esta carrera Comience Esta final Del año 2014 Aquí En el Mouras De La Plata Carrera que lo puede ver Campeón al flaco Al querido flaco Funcia De Mercedes Gran laburante Y que él Mete mano en el auto Junto con Carlitos Sorsoli Y todo el equipo Ya están Enfilando el coche El coche piloto Está Tomando la recta Ahí vemos Ahí ya se vienen Encolumnando De a dos Ya se pueden Ya se pueden ir Armando Las parejitas Ya Bueno El auto De seguridad Ya está saliendo Ahí viene el flaco Funcia Le vamos a sacar dos Guarda que largan Van a largar 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 Guarda que largan 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 Primero Funcia Funcia Por adentro Por adentro Está llegando La curva principal Javier Funcia Lleva un medio auto Adelante Vamos Javier Todavía Allá lo vemos Vamos a ver Como sale de la curva El curvón grande Va adelante Javier Funcia Si señores Para todo Mercedes Va Javier Sito Funcia Adelante Hizo una luz Al segundo Que lo tiene mal El tercero Si señores Vamos a nombrarnos A Javier Porque no tenemos La lista del resto Javier Y cierto Que va a ser No tenemos Los nombres de los demás Bueno Las chicas Me miraron con una cara Acá como diciendo No sabe nada Bueno Seguimos transmitiendo Aquí desde el Autódromo Roberto Mouras de La Plata Y allá se lo ve a Javier Primera vuelta Primera media vuelta Con Javier Funcia En la delantera Del turismo 4000 Lo trae un poco El choroleo Lo trae apurando Pero hay partes Donde el flaco Le hace la diferencia Vamos a ver Cuando pasen por la recta Cómo es la diferencia Que tiene Javier Con respecto al Chevrolet Que es segundo Ahí le hace un poquito De luz Se ve que el Falcon Dobla un poco mejor Ahí tenemos La curva chica Es como una chicana Javier sale bien Pisado el auto Bien, bien Sale bien el auto Salió bien el auto De esa pequeña curva Y ahora va El curvón final El curvón opuesto Que es el que Se hace el retome Ahora Hacia la Ahí tenés Mirá Diego Ahí tenemos Un accidente Acá enfrente nuestro Y ahí viene Javier Ahí viene Javier Primero Se le movió Un poquito el auto Ahí viene Javier Funcia Primero señores Sí, para todos Mercedes Vamos Javier Todavía Vamos Ahí va Javier Primero Ahí se le va a tirar Pepe Lo 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 Rima Va Javier Con todo Bien Mantiene la cuerda Javier Va cuidando el puesto Mantiene la cuerda Y a ver Mirá Bueno Ahí vemos Javier Funcia En el curvón Perdió dos colocaciones Señores Está bien No tiene que arriesgar Porque es campeón Lo mismo En esa posición Javier Está cuidando El campeonato Es como que Se dejó pasar Está tercero Ahora detrás De los dos Chevrolet Lo vemos Javier Creo que Es una estrategia Allá se fueron afuera Allá se fueron afuera Andan por el pasto Los muchachos Bueno Lo tapó la bandera Javier Sigue tercero En la primera vuelta Lo pasaron Venía punteando La carrera Pero creo que Está cuidando Para mí Está cuidando Porque él con esa posición Es campeón Lo mismo Ahí viene Javier Ahí viene Va tercero Sin esforzar el auto Bien 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 Está cómodo Está cómodo Javier Funcia En esa tercera posición Ese pelé En los demás Dirá el flaco Yo gano el campeonato Continúa la carrera Le han hecho una pequeña luz Al flaco Funcia Los de adelante El flaco está cuidando Ahí se acerca bastante Ahí se lo ve acercarse Estamos en la parte opuesta Del autónomo Mouras Los dos chevroles Van adelante El flaco se acerca mucho De rato al segundo Pero creo Creo que está Es una opción Que tiene él La de poder por ahí Especular un poco Con el resultado De esta carrera En la posición que está El flaco sería campeón Yo no he visto En qué posición está El contrincante Pero al no haber ganado series Y además ya se le va a ser Muy difícil De no salir campeón En esta En la próxima Prácticamente Estaría consagrado Pero de todas maneras Queremos que sea campeón Hoy Y vamos a esperar Por una nueva pasada Del flaco Funcia Segunda vuelta Va a ser esta La segunda vuelta Parece que fueran Mil vueltas No Dos Catorce Esta La segunda O la tercera Tercera Bueno La perdí Me perdí una Bueno Segunda vuelta Tiene razón la chica Esta es la segunda La otra fue con el autoseguridad Ahí lo vemos Salen a la De la Curbón A la recta Principal Ahí vienen Viene bien pisado Mantiene la diferencia Con el cuarto Viene bien Viene bien Vamos ahí No escuchamos Vamos a escuchar el ruido Bien 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 El auto suena bien No hay problemas A la vista Y se tira el segundo Para el primero Puede haber cambio En la carrera El segundo se tira No pudo Con el puntero Va por afuera Va por afuera Segundo Javier sigue firme De tercero Con la misma distancia Con el cuarto Así que no hay Mayores problemas Por el momento Y esperemos que no los haya Ahí Javier Ahí Javier hace luz Con el cuarto Y se le acerca Al segundo Un poquito Que están peleando Entre los dos de adelante Se pelean El flaco va a sacar Su tajadita Ahí bien Porque el flaco Para eso es un especialista De todas maneras Seguimos viendo Un hermoso día de sol Aquí en el autónomo Roberto Mouras De La Plata Ahora estamos En la parte posterior La carrera sigue No hemos visto Abandonos todavía Si algún trompo Van en el retome Es la única parte Que se ve un poco lejos Después Ya vienen para la curva chica Que la tenemos frente A nosotros Donde Javier se acercó Muchísimo Al segundo No creo que se tire A pasarlo Ni que arriesgue demasiado Pero tiene que cuidar Que el cuarto No lo pase Entonces Ahí Ahí ha hecho Ven En la salida Los chivos Le hacen una pequeña Diferencia Pero el flaco Está cuidando Lo conocemos Está Con una estrategia De tranquilidad Van A entrar A la recta principal En la tercera vuelta Escuchemos El sonido Del motor Ahí vemos El flaco Ha tomado distancia Del cuarto Eso es importante Los dos de adelante Están peleando Y el flaco Cómodo Está Camino Al campeonato De turismo Cuatro Y ahí se tiró El segundo Para pasarlo Al primero No, no, no le dio No le dio No le dio No le dio No puede Bueno El ruido Ensordecedor De los motores Linda música Diría algún Alguien Alguna vez Qué linda música Que tienen estos autos Allá lo vemos Ahora Se están peleando Los punteros Javier Funcia Está expectante En el tercer puesto Perdió dos posiciones En la primera vuelta Pero bueno Para él Prácticamente lo mismo Pensando En el campeonato Seguimos mirando Ahora Pasan unos rezagados Bueno Hay autos que Lamentablemente No tienen la velocidad Para poder estar Más adelante Y están ya En dos vueltas En tres vueltas Muy pero muy lejos Javier se acercó Muchísimo Al segundo En esa parte Se lo lleva por delante Es como que El Falcon Doblara mejor Que el Chevrolet Y después en la recta Le hacen una pequeña distancia Miren ustedes Ahí está Javier Ahí lo Se va a tirar Ay, 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 ay No, 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 no No pudo No pudo Casi, casi se tiró Pero no El flaco está cuidando Porque en esa posición No tiene problemas En esa posición No tiene problemas Ahí vemos Están entrando El curvón opuesto Bien Salen a la recta Salió un poco más cerca Javier, eh Me parece que salió Más cerca del segundo Sí Se va a tirar, eh Me parece que le va a dar O no No, no, no se va a tirar Está bien Le han hecho una buena luz Al cuarto Y eso da Una cierta tranquilidad A Javier Y a todo el equipo Por supuesto Ahí Bien encima Le llegó Le llegó muy encima Javier se tira No, no No se la jugó Lo va a esperar Si lo va a pasar Lo va a pasar En un lugar tranquilo Eso seguro Ahora le dice Una pequeña luz El Chevrolet Javier se mantiene tercero Tercera vuelta Vamos por la cuarta vuelta Vamos por la cuarta vuelta Y ya Javier Está Tranquilísimo En ese tercer lugar Que creo Que fue una estrategia Para mí fue estrategia ¿Qué quiere que le diga? Seguimos viendo la carrera ¿Ves bien? Sí Estamos charlando aquí Con el camarógrafo A ver que usar Ahí entran En la curva chica Camino A la recta Contraria A la recta principal Que es paralela Javier mantiene La posición Hay una buena distancia Con el cuarto El quinto Está lejos también Está todo Pedirme boca Nada más Tiene que finalizar esto Para que el flaco Sea campeón Así que esperamos Vamos a ver Cómo pasa por la recta Ha hecho una pequeña luz El puntero Ya no hay pelea En la punta De la carrera Tampoco por el segundo Bueno Allá Tampoco hay lucha En ninguna parte Ahí pasa Javier Ahí pasa Javier Ahí va el tercero Javier Siguen pasando Todos los coches Acá puede haber lucha A ver Riego No, tampoco No, da una carrera Bastante tranquila En cuanto a que No hay sobrepaso Los punteros Ya están en el curvón Bueno Ahora le hicieron Bastante distancia Javier Ya quedó tercero Pero el flaco Está viendo Que el cuarto No le trae problemas Entonces De alguna manera Mantiene el tercer lugar Sin arriesgar nada Ahí se fueron afuera Los muchachos Bueno Andan pastoreando Bueno Se quedaron encajados Bueno No sé Creo que hay abandono Dos coches Que se han ido afuera Allá atrás Ya lo vemos Ya vienen de vuelta El puntero El segundo Se quedó el puntero Se quedó el puntero Mirá Se quedó el puntero Se quedó el puntero O se fue afuera O se fue afuera Una de dos Porque retomó No me parece que se fue afuera Se pasó Se pasó el puntero Ahora quedó segundo Y ahí viene Seguilo Porque me parece Que se viene la pelea Por el primer puesto Ahí viene Sí se pasó Porque ahora retomó Normalmente El ritmo Sí mantiene el ritmo Ahora está segundo Se pasó En el frenaje De la recta Contropuesta Allá Bueno ahí va el flaco Tercero Tranquilo Mantiene la diferencia Con el cuarto Y ahora la pelea Se hace por el primer puesto Porque Se pasó un poquito El puntero El segundo Le ganó el lugar Y ahora vamos a ver Cómo pasan acá Por la recta Donde mantienen Las posiciones Excepto el cambio De adelante Pero bueno Me parece que Está tranquilo Van tranquilo Ahí va el flaco Ahí va el flaco Bien Tranquilo No hay No hay mayores inconvenientes Seguimos con la carrera Cuarta Cinco vueltas Cinco vueltas Me dice acá La secretaria Bueno Siguen pasando Los autos Allá quedaron Dos autos afuera Eso Ya Hicieron abandono De la carrera Los primeros dos Que hacen abandono Ya vienen Por la recta Puesta Hay pelea Por el primer puesto Hay pelea Por el primer puesto Mirá En el mismo lugar Que lo perdió Creo que lo va a recuperar Hay pelea Por el primer puesto Y el flaco Funcia se acerca Mientras entre ellos Se pelea Y el flaco Les deja el lugar Porque no vaya A hacer cosas Que se toquen Y se vea Mezclado En un problema Ahí se acercó Muchísimo Porque hubo Un rocecito Ahí entre los dos punteros Porque se demoraron Mucho con respecto A Javier Que se le acercó Un montonazo Si se acercó Mucho mucho El flaco No sé que pasa Si el puntero Tiene algún problema Pero El flaco Se acercó muchísimo A los dos de adelante Eso es Bueno Bárbaro Minómeno Ahora se escapa Un poco el puntero Esta carrera Va a tener Una linda lucha Sobre el final Seguramente Para el primer puesto Porque el que lo perdió Lo quiere recuperar Porque no lo perdió Por velocidad Ni por manejo Lo perdió Porque se fue afuera Ahora viene en la recta Ahí vienen Ya salieron de la recta Vienen por la recta principal Salieron del curvón Vienen más juntos Los tres En esta vienen más juntos Bueno Pero parejo Si Es bueno el andar Y el flaco Ahí se tira el flaco Se tira el flaco Se tira el cilabro Le mostró el auto Le mostró el auto Al segundo Si Va por afuera el flaco Se cansó de esperar No lo pudo No lo pudo No, no pudo Dice que tiene auto Para ir para adelante Pero lo que está Tiene que pensar En el campeonato Si sale tercero El campeón Se acerca Hay parte Que se acerca muchísimo Falcón A los Chevrolet Y hay otra parte Que no En ese lugar En ese lugar Es donde más se acerca Ahí hay pelea Por la punta Va a haber pelea Por la punta La misma Repetida situación Vemos de la vuelta anterior En esta vuelta Donde los dos de adelante Se pelean Y el flaco Expectante En el tercer puesto Para poder Yo creo que tiene para más Miren Miren como Miren como Sale de ahí Sale muy junto Sale muy junto Javier Funcia Sobre los dos Chevrolet El Falcon dobla mejor Los amontona Los empuja un poco En la curva Pero después En la recta Parece que los motores Chevrolet Caminan un poco más De todas maneras Si sale bien pisado La recta Me parece que Al final de la misma Va a ser segundo Ahí se tira el Chevrolet A pasar No, tampoco puede No es fácil De sobrepasar En este autódromo Así que hay que tener Mucho cuidado Y el flaco Viene tranquilo En el tercer puesto Viene tranquilo Pero se me está animando Ahora mirá Otra vez pasa La misma Postal de hace un ratito Bien Bien Yo creo que Yo creo que El Falcon da para más Pero El flaco viene pensando En el título Le llega casi a la par Al final de la recta Llega a la par Lo deja doblar Si No, no hay problema Sigue igual Hay duelo En el quinto y sexto Por el quinto y sexto lugar Acá se puede Bueno El primer sobrepaso Que vemos El otro Que de Javier No lo pudimos ver Pero bueno Allá van los tres juntitos Mirá Bien juntitos Los tres de adelante Bien juntos Bien juntos Los tres Cada vez más juntos Yo no sé cómo van a ser Los tres juntos Cuidate flaco Tranquilo nomás Que se pelen Que se pelen No de adelante Ahí vienen Estamos por la quinta O sexta vuelta De carrera Ahí se amontonaron nuevamente Ahí estamos por entrar La sexta vuelta Bueno vamos a ver Allá Hay alguien que se va Hay alguien que se va a los boxes Bueno Muy juntos Muy muy Lo trae Lo trae Arrimando Bárbaro El tercero El segundo El flaco Funcia El segundo Ahí se amontonaron Ahí se amontonaron Ahí se amontonaron Doblan muy juntos Tiene más auto que el resto Pero está cuidando Seguramente Porque el Falcon anda mejor El Falcon anda mejor De todas maneras Mantiene su tercera posición Con posibilidades Ahí tenemos posibilidades Ahí sale A la recta principal Ahora No creo que se arriesgue demasiado Pero bueno Si lo freno un poco Tampoco el cuarto Hace nada por acercarse Así que Estamos tranquilos Ahora el flaco Un poco Salió un poco más Junto en la recta Le va mostrando el auto Bien parejo Ahí está Bueno Sigue No va a ser Ningún intento raro No va a ser Ningún intento raro Sigue tercero Entra el currón Tercero Se pelean los de adelante El flaco se abre un poco Para evitar cualquier problemita Y seguimos con la carrera Aquí en el autónomo Roberto Moura de la Plata Para Derrabona Ahí pelea por el primer puesto Mirá mirá Segundo Funcia No Casi Casi se va afuera Un pequeño toque ahí Algo pasó Porque Javier pisó la tierra Ahí pelea por el primer puesto Cambió la punta Cambia la punta Cambia la punta Cambia la punta Señores En el mismo lugar En el mismo lugar donde la perdió La recuperó Y era sabido que esto iba a ser así Bien vamos flaco Vamos flaco Vamos flaco Se quedó el Chevrolet Me parece que no va más el que iba segundo O va muy despacio Algo le está ocurriendo Segundo Javier Funcia Segundo Segundo y tranquilo Con una luz bastante importante Con respecto al primero Que se escapa Mirá Bueno Ese lugar es campeón Y tranquilamente puede llegar a la final Y haciendo podio nuevamente Porque ya tiene muchos podios en la categoría Seguimos mirando la carrera ¿A quién le querés mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a toda la familia Tolorenzi Un saludo para Maxi Mucha suerte Bueno esto lo pueden ver por Youtube después En derrabuena Mercedes Bien Aquí las chicas querían mandar un saludo Nosotros complacemos el pedido de las chicas Que nos estuvieron ayudando Bueno a ver ¿Por dónde andamos? Acá viene el puntero Acá vienen Bueno me distraje con la chica El flaco va paseando señores Ahí pasa el futuro campeón del turismo 4000 Bueno ahora si Le hizo una buena luz No se cuantas vueltas van Perdón ¿Cuantas vueltas van? ¿Contaron? 7, 8, 9 van ¿no? No se Bueno Van como nueve vueltas Nos perdimos ¿O 14? ¿14? ¿14? ¿14? Bueno mejor Así terminó antes Bueno Me dice que son 12 vueltas Yo digo que no Que son 12 14 Bueno veremos En cualquier momento Vamos a ver Acá se pasa Bueno Seguimos con la carrera Allá viene el puntero Se le acercó un poquito Javier Pero bueno La carrera de no pasar nada Está liquidada Porque el puntero Ya hizo una buena diferencia Javier lleva una buena diferencia Y aparte está segundo Que eso lo compromete menos Son muy buenos puntos Como para mantener la diferencia Acá pasa la Pantera Rosa otra vez Mirá Bueno El segundo Bien eh Javier tranquilo Entró la recta principal No llevo vueltas Pero debe ir como 10-11 vueltas Ahí va Javier Ahí va Javier Funcia Desde el autódromo Roberto Mouras De Rabona Para todo Mercedes Bueno se ha hecho monótona la carrera En cuanto a que Se han distanciado un poco todos los autos Hay poco sobrepaso Excepto por el séptimo y octavo lugar Están peleando algunos Ahí pasa Otro Falco Bueno se ha disgregado muchísimo El pelotón con los de punta Allá por la parte de atrás Por la parte de atrás Lo vemos Javier allá Sigue lo mismo Ahí se acerca un poco Javier Al puntero Pero creo que ya la carrera Si no pasa nada dije Está definida La carrera se define de esta forma Porque no creo que nadie vaya a ser Nada extraño No pasó nada hasta ahora En cuanto a velocidad y demás Por eso Creo que la carrera va a ser así Ahí se acercó un poco Pero el puntero de la carrera Está manejándola a gusto Y piachere Como se diría Allá va el flaco Funcia En segundo lugar Señores Podio para el flaco Y campeonato Así que bueno El flaco Veloz De Mercedes Hay mucha gente De Mercedes Hemos visto Cada conocido Unos cuantos Ahí viene el puntero Terminó la carrera Campeón El flaco Terminó Bajaron la bandera Estábamos distraídos Campeón El flaco Bien Vamos Enfocámelo Flaco Funcia Campeón Campeón Terminó la carrera Llegamos la cuenta De una vuelta más Bueno Ahora nos vamos para abajo A ver cómo es el recibimiento Ya se viene Javier Funcia Mirá Toda la gente se va para allá Bueno Nosotros también vamos a ver Qué es lo que ocurre Con Javier Ahora en el box En Avenida 2 y Rotonda Ya está el Roble Venta de Leña y Carbón Quebracho Blanco Colorado Y Tinian Dubai Espinillo para tu hogar Salamandra O el Asador Envíos a domicilio Llamando al 1547 9707 Leña suelta O en bolsas Visita nuestro lugar Tenemos horario Corrido Y la mejor atención De David y Mauricio El mejor precio Con variedad Y cantidad está En el Roble Brillas del Plata Camisería Ropa de campo Indumentaria industrial En calle 16 Número 335 Cardi Service Mecánica en general Calle 18 Número 60 Lubricentro R&M Te ofrece Cambio de aceite Filtros Aditivo Para todas las marcas Lubricentro R&M Calle 20 Entre 35 y 37 Número 871 Basilis GNC Renovación Pruebas hidráulicas Y venta De equipos nuevos Mecánica en general En avenida 40 y 113 Distribuidora del vento Mayorista de golosinas Y artículos varios Calle 30 Número 882 Telefax 023-24-420818 Contesta neumáticos Con más de 55 años De trayectoria Continúa Ofreciendo productos Y servicios De calidad Línea completa De cubiertas Bridgestone Y Implementos agrícolas El mejor asesoramiento Servicio de alineación Y balanceo Computarizado Tren delantero Amortiguadores Y enderezado de llantas Casa central En Mercedes Avenida 17 Esquina 24 Testas neumáticos Pasión Por brindar servicios De calidad En el nuevo centro De salud Nuestra señora En calle 16 Entre 35 y 37 Encontrará servicios De calidad En el primer piso Quienesología Traumatología Rematología Psicología Gimnasios Turnos Al 40-20-98 En el segundo piso Odontología Implantes De anatomía patológica Turnos Al 4-28-9-85 Con los mejores Profesionales Confortables Salas de espera Última tecnología Cómodos gabinetes Atenemos obras sociales Consulten Marmolería de Luca Mármoles y granitos Amoblamientos de cocina A medida Diseño Precio y calidad En Avenida 30 Número 356 Y bueno Ahí lo vemos a Funcia Arboliendo la bandera De Ford Por este campeonato Conseguido Para la ciudad De Mercedes Nos tapan un poco Las banderas Pero son todas de Ford El flaco El flaco muy contento Trabajó para esto Todo el año Ahí está con la televisión Nacional Nosotros nos podemos subir Por supuesto En un ratito Vamos a estar con él Este es el podio De la carrera Que Javier Funcia Salía segundo Y así logrará El campeonato De TC 4000 Argentinos Allá están subiendo El podio Bueno Nosotros estamos aquí En el Roberto Mouras De La Plata Para todo Mercedes Acompañando A Javier El flaco Funcia Que se acaba de coronar Campeón De turismo 4000 Aquí en el Mouras De La Plata Seguimos Ahí se viene el podio Le van a entregar La copa del campeonato Seguramente Hay banderas De Chevrolet De Ford Lo están entrevistando Allá Allá se ve Que están entrevistando La gente de pista Argentina Con la cámara Ahí está Javier Funcia Ahí atrás Nosotros no nos dejan subir Porque no estamos acreditados Jorge Perruelo Jorge Ahí viene Jorge Perruelo Bueno Está toda la gente De Mercedes A ver Yo me voy a correr Para acá Bueno Jorjito Y que tal Bueno se los dio Se los dio por fuerte Pudimos llevar Número 1 a Mercedes Y bueno Contento por el flaco Por todo el equipo Todos quisieron un sacrificio enorme Todo el año Y bueno Vamos para Tenía para más Tenía para más Tenía Tenía Pero Nos acaso Con esto sobra Gracias Jorge Jorge Perruelo De Mercedes De Mercedes De Mercedes También aquí Allá está Allá está el flaco Allá arriba Allá está el flaco Campeón Bien Ahí está el flaco Campeón Ahí le dan la copa Ahí le dan la copa Hace primer plano Bueno Bueno Ahí está Ahí se subió Bueno Corona de Laureles Para el campeón Segundo en esta carrera Papelitos Vamos a ver Si logramos Una fotografía Bueno Llegamos tarde Con la foto Ahí se viene Con el champán Está descorchando Ahí lo tenemos Al flaco Eso Tirando el champán Eso es Bien El flaco Le echan agua Ahora Una alegría Bárbara Para la gente Que vino de Mercedes Ahí está El flaco Funcia Ahí lo tapa La bandera Está con la bandera Ford El flaco Funcia De Mercedes Imágenes Exclusivas Para nuestra ciudad Allá está Mirá Enfocámelo Allá Allá está Iván Alday Ese es Iván Alday Ahí está Iván Bueno Ya lo vamos a llamar Ahí está el flaco Revolendo La bandera De Ford Y todo el mundo Canta Bueno Ahora vamos a ir Para el lado del box A ver si lo podemos ver Iván Iván Acá abajo Ahí está Ahí saluda Ahí nos vieron Tengo una para vos De esta Bueno El flaco Se está bajando Ya le dieron los premios Ahora nosotros Nos vamos Para el lado del box Ahí está la gente El equipo de Mercedes Sorsoli Carlitos Salude Salude ahí A la gente de Mercedes La gente del equipo Todo el equipo De Javier Funcia Sacándose la foto Bien El equipo de Javier Funcia Ahí saluda Bien Ahí están los muchachos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Javier 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 Javi Vamos a ver Ahí está todo el equipo De Javier Funcia Campeón del turismo 4.000 en La Plata Está en linda categoría Enfocámelo al morochuete Que te lleva ahí adentro Acordate que se va de estable Bueno Aquí estamos con el auto Campeón del turismo 4.000 Argentino Es el auto Es el auto que acaba de salir Segundo en esta carrera Javier Funcia De Mercedes Aquí estamos El auto Que acaba de salir Segundo Vamos a descolgarnos Esto un poquito La verdad Una alegría enorme El Falcon 27 Aquí en la ciudad De La Plata Vamos a ver Si lo podemos ver A Javier en este momento En cualquier momento Baja Bueno Ya venimos Dale Acá Mostrame la cámara La copa Mirá Si ahora Ahora viene Javier también Estás saliendo gente Del equipo de Javier Con la copa del campeonato Hermoso Trofeo Che Contento Si Demasiado Se sufrió pero bueno Pero tranquilo Si Demasiado Igual Estamos sufriendo Parado Cortado al clavo Cortado al clavo Uff Uff Hasta que se te rique Uff Bueno Ahora lo esperamos Javier Lo esperamos Javier que venga Enseguida Y lo vamos a entrar ¿Contento? Si Muy contento Muy feliz por todos Por toda la familia Por toda la gente Por toda la familia que nos acompañó Por los chicos que tanto han trabajado Para lograr esto Y bueno Y ni hablar Contento por Javier Por todo el tiempo que llevamos juntos en el automovilismo Me imagino la satisfacción Si Si Sin duda es Confort Es muy grande Si ni hablar Habíamos hecho muchas Muchas buenas actuaciones con Chevrolet Pero bueno Faltaba cerrar este año Confort Bueno Carlito Gracias Y lo esperamos Ahí está Dale Carlito Firmá que ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Flaco Flaco Javier Vamos ahí Bueno Estamos acá en el medio Javier Una palabrita para todos Mercedes Saludar a tu gente Bueno Gracias Agradecerle a todos Que se hayan hecho presente Pudimos lograr el campeonato Y bueno No es poca cosa Un campeonato más En mi carrera Y Confort Que es lo que más Confort ¿No? Siempre quise Y bueno Ahí lo vienen a saludar Carlos Selva Me viene a saludar Homero El papá de Mauricio Claro Carrerón En Mercedes va a quedar bien el título Felicitaciones también Gracias En Mercedes va a quedar bien el título Yo soy intendente Mercedes Carlos Selva Carlos Selva Enfocá y se llama Carlos Selva Carlos Selva Mirá Javier Confort Una alegría Estaba Especulaste un poquito No No especulé nada No No tenías para más Largué Quedé primero No Si Para pelearlo Si quedaba adelante Pero bueno Ya cuando me pasaron ahí Gracias Cuando me pasaron Largada Ya de ahí cambió la estrategia Estaba todo tranquilo Si seguro Iba mirando para atrás Que venía Carlito ahí atrás Y yo podía hasta llegar Atrás de él Pero No me quería desconcentrar Y traté de seguirle la carrera De ahí de cerca Y yo para Saludá a toda la gente Mercedes Que la ve por la cámara De Rey De Rabó Un agradecimiento a todos Por haberse hecho presente A toda la gente Que no pudo venir Y bueno A todo mi equipo Que hizo un sacrificio Muy grande Durante todo el año Armamos un auto espectacular No se pararon todo el año Salvo por una carrera Que se cortó una parrilla Que fue una pavada Y no hizo parar Pero Un muy buen auto Me permitió lograr El campeonato este Bueno Andá a saludar a la familia Estás muy contento Muchas gracias No a todos Bueno Javier Funcia Acá está toda la familia Esperando Los hinchas de Ford También tenemos A ver Prestame un cachito Vení 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 Mirá mirá Mostrala Mostrala A ver Garraca Ajá Creí que era más pesada Toma Javier Esto es tuyo Enfócalo Es de él Mirá Yo le di la copa ¿Viste? Viste Le di la copa Ahí se saluda con la gente Con la esposa La señora esposa Ahí está Con los amigos El abuelo tiene 89 El abuelo tiene 89 Mirá Está acá siempre Ahí está El abuelo ¿Quiere saludar? Bueno Las remeras Están muy lindas Mirá la remera Mirá Ahí va a saludar la hija Levantá Levantá Lo está saludando la gente al flaco Bueno Mucha gente de Mercedes Estamos viendo La mamá Ahí está Ahí está la señora de Verdes La mamá Sí Bueno Alberto Asam Y nosotros continuamos Aquí con Javier Funcia Desde La Plata En Derrabona Uno de Javier Funcia ¿Cómo le va señora? Muy bien Iván Alday ¿Cómo le va? Muy contento Muy contento La verdad que sí Te vamos a hacer un regalo Porque está contento Una gorra de Derrabona Para que no te agarraba El sol allá Contento Contento Muy contento ¿Viste a todas las carreras? Todas las carreras ¿A todo esto también? Toda ¿No puede faltar? A todas Está re contento Está re emocionado Gracias Iván Un abrazo grande al audienzo Muy bien ¿Y a toda la gente de Mercedes? A toda la gente de Mercedes Por supuesto Gracias señora No, por favor Gracias a ustedes ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, muy contento Seguimos casi todo el año Este año Pero porque el bolsillo A veces no te deja Pero contentos Y al final O sea, vinimos a una carrera Vinimos a una carrera tranquila Hoy Porque sabíamos que el resultado Iba a ser bueno Y que Que Estaba el campeonato Muchas gracias Y a seguir llevándole Iván Que la acabo Ah, sí, sí, seguro Podemos seguir Chau Iván Un abrazo grande Bueno, Iván Nalday Para todos Mercedes en Derrabona Señora derecha Bien Maneco ¿Cómo anda? ¿Contento? Contento Como periodista mercedino Como todos los mercedinos Hemos venido todos aquí Mucho, ¿no? A festejar este título de Javier Que mucho se lo merece Bueno Viajamos juntos Tuvimos suerte Un Falcon ganó ¿Usted hincha de Forche? No Siempre del piloto Ah, siempre del piloto Siempre me gustó el piloto Me parece buena idea Eh, bueno No no tiene problema con nadie Por supuesto, hoy de Funcia De Funcia, por supuesto Antes de Toto Chegaray Por supuesto Y tenemos más chicos, ¿eh? Nuevos Serán dados a través de Derrabona Y nosotros nos vamos Desde aquí del autónomo Roberto Mouras Aquí termina el programa Este hermoso programa Con el flaco Funcia Campeón Estuvo Iván Nalday Estaban todos los que lo siguieron Todo el año A un Ford Falcon A un Javier Funcia Que laburante Que se la jugó Que Tuvo algunos Sobresaltos a mitad de temporada Pero siempre hizo podio Y siempre llegó Una sola vez se quedó El auto aguantó muchísimo Felicitaciones Javier Mercedes te lo agradece Nosotros nos vamos Recuerde que el deporte Comanda en las adicciones Los saludo a Car Tacari Y agradezco a Diego Tacari Que hace cámaras hoy Aquí en la carrera Y nos vemos la próxima Chau Todos los días Bueveando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo Te quiero dar Al río del corazón Por eso yo No No